Esta es la ermita Este es el Pinales Este es el Este es el chiquis Muy bien, esta es la ermita La ermita es de la cuadra Ceiba de Mazatán Y está siendo montada por Flavio García Gracias, señor Torres No se escuchó mucho Las chiquis Las chiquis La ermita ocupará el carril izquierdo Por supuesto Como está ofreciendo la baja La ermita 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 Las chiquis Y está siendo montada por Ramón Ortuño Y ocupará el carril derecho Las chiquis Con Ramón La ermita Ahí va las chiquis Allá está la ermita Y con esta imagen Vamos a ir a los chutes Que gane Y el mejor ¡Gracias! 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 ¡Buenas carreras! ¡Buenas carreras! El 19 de marzo presente lo tengo yo El Rosillo de la Sierra en San Fernando Corrió y no se van a perder la luz al riquero Desean los de Mocorito Basta de tanta larada, nos acabó el minero Nos quedan huelles y vacas El corredor del rocillo, le decían el diablo verde El que corriera al azar, hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo, no vuelvo a ser La ermita, la cuadra ceiba de Mazatán gana su ejemplar, la ermita